La diferencia es que Lalo es una señora que se ha de violar con el borrillo a veces, algún día ha girado un coche y la ha girado un coche algún día, algún día no se ha tirado un coche, se ha girado un coche se ha girado un coche se ha girado un coche y el otro se ha girado un coche claro, parecido al menos a ella si mira, hay que volver a hacer dos graba, graba, ¿estás grabando? si ahora donde quieras pero yo me voy a espojorar porque la mujer estaba así no se movía tenía la puerta si, si de golpe está llorando la puerta y ella estaba así con el cinturón hacia adelante yo hablo con la del 1 o 2 si si San Felipe San Felipe San Felipe Barack coche Galileo ya